Yo soy ese cafecito que levanto en la mañana La sonrisa, buenos días, soy arepa y empanada Soy albita, desde el suelo de mi llano, la dorada Soy radiante, lluvia, fresca, libertad y tierra amada Soy un venezolano, sí señor, lo que signa nuestra unión es un abrazo, hermano Yo soy un venezolano con honor y no importa dónde creer, mi bandera llevo en alto Yo soy un venezolano con honor y aunque soy de un trapo pueblo llevo paz en mi corazón Soy el que vive en el cerro y también en Colombia Soy el que tú no conoces pero también tu vecino Soy el llanto de una madre y los ojos de algún niño Soy un venezolano, sí señor, lo que signa nuestra unión es un abrazo, hermano Yo soy un venezolano con honor y no importa dónde creer, mi bandera llevo en alto Yo soy un venezolano con honor y aunque soy de un trapo pueblo llevo paz en mi corazón Soy un venezolano con honor y en mi corazón Soy un venezolano con honor y en mi corazón Soy un venezolano con honor y en mi corazón Soy un venezolano con honor y en mi corazón Soy un venezolano con honor y en mi corazón Soy un venezolano con honor y en mi corazón Soy un venezolano con honor y en mi corazón Soy un venezolano con honor y en mi corazón Soy un venezolano con honor y en mi corazón